La secretaria de Turismo Marisol Vanegas estimó que en una semana habrán levantado la alerta de seguridad que se emite solo en momentos puntuales ante una amenaza puntual que el gobierno de Estados Unidos emite de manera unilateral. En una sesión de preguntas y respuestas que ofreció junto con otros participantes a un foro de turismo, afirmó que la industria turística tiene tres monitoreos básicos, de los cuales el tercero les permite saber lo que preocupa y sucede a los visitantes. Dijo que la conferencia de prensa que ofreció la PGR el domingo pasado, en donde descartó la presencia de terrorismo o delincuencia organizada en la explosión del ferry en Playa del Carmen fue muy benéfica. En la Secretaría queremos que comencemos a pensar en un nuevo concepto que iniciamos hace un año y que se llama residencia turística. Hemos asistido a varias de las presentaciones que Siria, Turquía, Egipto, muchos otros países con problemas que han sido el Reino o Barcelona recientemente, que han tenido problemas muy serios en términos que pudiesen afectar al turismo y se han recuperado. Dijimos a qué velocidad se recupera cada uno de los elementos y podríamos asegurar que trabajar en residencia, conocer nuestras fortalezas y saber a qué medida nos podemos recuperar es muy útil en estos momentos. Comentó que bajo este esquema el tiempo de recuperación se podría disminuir a la mitad, pues los problemas no cesarán.